Hoy amigos míos conseguimos lo que llevo queriendo todo el canal que es conseguir la última personaje, Ira Magenta llevo dos días jugando sin parar para desbloquearla y por fin, por fin el último personaje que nos faltaba para tenerlo todo maxeado aquí la tenemos, madre mía de hecho, de hecho, para que lo veáis antes de subirla de nivel todos los héroes desbloqueados han dicho por ahí que van a dar una noticia en menos de un mes así que bueno, tendremos que verlo lo más importante ahora es levelearla al máximo porque bueno, la vamos a utilizar 100% pero como habéis leído también la miniatura en el título vamos a celebrarlo con una apertura de cofres mega epicarda 100% y bueno, aquí me estoy gastando todos los dólares pero me da igual, madre mía, nivel 6 nada más a ver, ahora solo te subes la vida hay que decir que Ira Magenta nivel máximo tiene bastante vida pero bastante es bastante llevo unos días enfrentándome en el meta solo a Ira Magenta por la misión y bueno, uno empieza a cogerle cierto odio hay que admitirlo, uno tiene que ser consciente cuando odia a alguien y ahora ya no la puedes odiar porque la quiere madre mía, 60% de vida vale, aquí vamos a subirle todo es decir, no tiene sentido lo que es este personaje con todas las habilidades al máximo dicho esto, muy importante, increíble y efusivo 10 cofres de 5000 monedas 10 cofres yo conseguir una skin me conformo avatares no me importan mientras no sean emojis otro avatar, a ver a ver, tampoco quiero la colección de avatares entera y reacciones a ver, tampoco nos están saliendo monedas que está bastante bien reacción hay 300, ¿no? pero todavía nos quedan 5, 6 más monedas ya no sé para qué van a ver, me las voy a guardar por si sacan un nuevo héroe que tiene pinta otro avatar, me voy a conseguir la colección enterita de avatares esto es real me acaban de dar al arquetrobador disco arquero mágico ya está, totalmente worth increíble, maravilloso total y worth ya lo que me den creía que era Michael Track increíble nos quedan 2 a ver, la verdad que he estado bastante bien que en estos cofrecillos nos hayan dado bastante avatales y skins no ha estado mal bueno, no nos han salido monedas solo una vez, creo así que vamos a ponerle al arquero 100% donde tengo al arquero madre mía, lo tenía sin skin y ¡pum! creo que solo nos queda una por desbloquear que es esta maldita sea pero bueno habrá que seguir abriendo cofres y bueno, reacciones nos han dado unas pocas hay que decir gruñidito guau guau pero bueno, más cosas más venga, nivel 15 con ira magenta desbloquea reacciones y para terminar porque bueno, llevamos 3 minutos aquí haciendo bueno, es verdad como se me olvida que ahora tenemos la mitad de los avatares desbloqueados y me voy a poner al 100% Michael Crack aquí de portada contienda y nos va a salir ira magenta si no es así deja tu like porque la verdad que me merezco el odio infinito profundo y desgarrador que está ocasionando este vídeo que bueno que no tenía pensado grabar y he dicho creía que se había buqueado bueno ira magenta nos va a salir y os explico porque uy un monje no vamos buscando ira magenta porque es aquí está os lo he dicho o no os lo he dicho y ahora la estrategia que he estado culminando durante todo este tiempo ira magenta versus ira magenta bueno todo depende de donde la coloque él y lo que ponga él por supuesto a ver podemos ver quién es bua tiene al gigante dorado habrá que ver a qué nivel tiene la suya tengo miedo tengo un poquito de miedo no te voy a engañar no la coloques no coloques no coloques no lo ha colocado no sé quién va a ganar es el primero que golpe nosotros oh no no lo sé no sé quién gana quién gana hemos porque la nuestra decidió no moverse a ver la vida a veces es como queremos gracias a eso ahora tenemos dos delixir más y chicos ahora os voy a asustar un poco para los que no sepáis del juego lo que sepáis diréis la jugada ideal en la jugada maravillosa y fantástica bueno a ver si terminan ya han terminado o quién se queda por enfrentar me digo me he quedado sin internet o algo vale aquí hay un tema un tema importante y es que las de coste 2 me alegran la vida voy a elegir el bárbaro que además lo tenemos con traje de pollo y hay un problema y es que el señor es rey esqueleto nos puede quitarlo de la ulti entonces tenemos que darle un motivo para entretenerse y va a ser nuestro pollo de la muerte que vamos a dejar aquí y le vamos a dar un par de mejoras muy reconudas muy reconudas y ya está si sobrevive el pollo feliz y contento nosotros lo que queremos es que ir a magenta aquí se ponga en modo diablo y se ponga a destruir por cada bicho que destruya nos da 2 de elixir poco más que comentar que nuestra estrategia es uuuh bueno ese lo vamos a eliminar al momento uno más de elixir vale aquí ve tenemos el problema de que ir a magenta pues está diciendo bro te quiero meter una ulti pero no me dejas me estoy poniendo muy curioso así que nos llevamos 4 delixir pero nos gana estaba calculadísimo estaba en además estamos contra el que va on fire vale mar.io también llamado mario para los amigos es nuestro rival de antes aquí vamos a cambiar queremos algo a distancia como una fucking mosquetera bueno la mosquetera esta la vamos a levelear al máximo de golpe y porrazo cero dudas cero dudas bueno la jugada inteligente increíble maravillosa oh my god oh ma god tenemos 4 elixir 4 por 5 creo que era 4 por 5 20 30 tiene el rival más oportunidad de ganarnos ahora mismo dependiendo del elixir que gaste pero nosotros llevamos una mosquetera al 3 bastante fresh así que veremos como salen las cosas aquí creo que él tiene más de ganar veremos vale pone un mago travieso y revoltoso perfecto vale creo que sale el primero ah a ver lanza la ulti lanza la ulti vale se pone travieso vale ese mago nos ha jodido un poquito al final y ahora es cuando empieza nuestro comeback chicos cero preocupación aunque si nos toca contra el señor Dream Drip puede que tengamos un poquito de miedo veamos un caballero 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 a ver el duende lanzadardos puede ser un problema lo puede ser pero creo creo que no debería jugar nada más voy a jugar esto para que se entretengan con él voy a dejarme el maná puede que sea una liada y tú digas Samuel tienes todos los corazones no me sea mamá huevardo y yo te digo si lo soy confío en la ira magenta que hemos desbloqueado el level 15 y rejamos al señor de la noche venga lo enfurecemos a todo el mundo eso es se acerca por la retaguardia uno menos pum y ahora la misión de de la mosquetera pues es sencillamente y ya estaría fácil sencillo para toda la familia habías dudado yo no por supuesto se van complicando las cosas porque tenemos los dos primeros que uno tiene una ira magenta y el otro un reesqueleto un tema complicado puede que tengamos que sacar al arma pesada que es el peca de la destrucción y si viene dindrip que ha que ha perdido una dindrip un tema uuuh tema maravilloso el arquero mágico un tema maravilloso lo tenemos que poner lejos para que estén entretenidos no sé cuánto maná tenemos la verdad me gustaría verlo a ver a ver a ver a ver 18 de mana y creo que vamos a hacerlo así vamos a hacerlo asá y otro de esto que va a ser esto y le dejo para que meta un pelincito de daño que sea un 6 por 5 30 es decir mata a cualquiera menos a los dos bichacos pero da igual yo lo que quiero es que la mosquetera y el arquero se pongan traviesos vamos a ver vale los dos al nivel 3 eso es un un tema un tanto vale 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 perfecto esa era mi intención ay que ha esquivado vale pégale al duende no no le pega al duende eso si es un problema vale lo ha estuneado lo ha estuneado madre mía madre mía se viene el comeback se viene el comeback se vino el comeback se confió al 100% Dindrip Dindrip nos lo ha puesto un poquito complicado y ahora que tenemos 22 de mana es cuando tenemos que subir este duende es magnífico para planear un ataque que nadie se espera y ahora hay que subir al arquero mágico max level tenemos mana de sobra relaxing tap of café con leche le vamos a dar que el caballero tenga armadura y arquero que son 10 de mana exactamente esto por aquí esto que obtenga 5 este creo que lo vamos a poner un poquito más y esto full level 3 menos la peca que la dejamos para el final y el duende lanzalardos que nos guardamos para nuestro competidor mar.io que va a ser el competidor directo de esta partida esta en teoría la deberíamos ganar no deberíamos perder en teoría no ha obtenido una mejora bueno no ha podido jugar raúl bueno 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 tranquilidad en las masas que nos han quitado a ira magenta uy 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 ese arquero mágico me ha puesto un poco nervioso al principio pero era imposible que perdiéramos era imposible venga última round uff mar.io ha vuelto de bueno mar.io lleva una composición bastante parecida a la nuestra puede que la bruja sea buena alternativa para que el mago eléctrico se entretenga siendo esto ¿cuál es nuestro problema? hay que gastar esto aquí esto acá vamos a poner esto allá creo yo vamos a poner que salgan más esqueletos y vamos a poner que los esqueletos esto y ya está y no quiero mirar es la batalla final lo que tenga que pasar pasará uff todo todo full máximo todo máximo nivel cero complicación guachicontella como se suele decir aquí vale él ha destruido nuestra ira magenta eso es un problema nuestra bruja que está sacando muchos esqueletitos es la clave porque así el mago eléctrico se entetiene madre mía se viene remontada se viene se vino puede ser la remontada más épica de la historia en la que nadie confiaba puede ser es decir llevamos una partida 35 minutos vale de nuevo repetimos jugada aquí los esqueletos tienen más vida muy importante vamos a darle más velocidad y le podemos dar algo de vida a este tío puede que sea una troleada 4x520 es decir puede ser troleada estoy mirándolo en pantalla ahora mismo todo lo que ocurre ahora es es magia todo lo que ocurre ahora es magia niños a ver vale están ocurriendo muchas cosas en pantalla pero muchísimas les tuneamos vale increíble el mago que se va a entretener con los esqueletitos como habíamos esperado full full the night se viene se viene este vídeo ha podido ser el vídeo más perfecto de toda la historia pregunto primer puesto easy peasy lemons queasy es decir no sé ni qué misión hemos hecho consigue el primer no sabía ni que teníamos esa misión pero cumplidísima yo me voy es decir tenemos skin todos los personajes a nivel máximo y porque me sale bueno y una pandidita ahí increíble no no